Disfrutando de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo hago esto solo Y lo tuyo es también Saber Si me hagas mi presente Basta que me hagas Y lo tuyo es también Que por fuerza y gracia Sabo a mi No pretendo ser tuya No soy nada, yo no estoy en el alma De mi vida Soy tan pobre que otras cosas Pasarán más de mis años Y muchos más Yo no sé si tu amor termina Pero ya caí con ti Y en la boca te vas No sé si tu amor termina No sé si tu amor termina No sé si tu amor termina No sé si tú amor termina No sé si tu amor termina No sé si tu amor termina Y en la boca te vas a tener Y ya caí con ti Y en la boca te vas a tener La boca te vas a tener No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.